¿Estabas en tratamiento como bipolar o estabas en tratamiento con la briga de flora? Yo eritio, sabes que es uno de los tratamientos fundamentales del trastorno bipolar, pero yo soy alérgica. Entonces me tratan de dar pastillas para dormir, me están pasando a la vital porque me pinchan un antipsicótico mensual, a no ser que se despierte la fase maníaca, cosa que yo sé reconocer. Ya pudo automáticamente a José para abortarla y entonces me pincha cada 15 días y me ve más a menudo. Pero el antipsicótico, digamos que tiene secuelas. Por ejemplo, yo cuando estoy de pie no puedo evitar andar, eso se llama catisia. Denuncio como enfermera de salud mental que ha trabajado 20 y tantos años en el psiquiátrico que hayan negado la locura, hayan cerrado los psiquiátricos porque eso era moderno y progresista, dejando a los pacientes en residencias y todo un rollo. Y cuando ellos disponían de jardines, de pabellones enormes, un tratamiento adecuado, enjaulándonos, y me incluyo porque yo estaba en todos los psiquiátricos de Valencia Ingresada, en fases maníacas, en jaulas de apenas X metros cuadrados, en los que el paciente no se puede permitir ni siquiera estar a catísico. Y en la mayoría de veces gente que, ah bueno, también mi empresa cuando era 3D salud mental era diputación. La seguridad social no cubría la salud mental. Entonces ibas al psiquiatra y las recetas te las tenía que hacer el médico de cabecera. Hasta que al final vas a olvidarse desde la seguridad social y te pueden hacer directamente las recetas. ¿Has comentado una cosa que sufren muchas personas que han tenido tentativas de suicidio, que es el rechazo familiar al que dirán? ¿Cómo se vive eso y cómo es posible que en un momento en que las enfermedades mentales deberían estar a un nivel de las enfermedades físicas en la concepción social todavía se mantiene ese estigma para las personas que aparecen este tipo de trastornos? Mira, los locos siguen siendo los más marginados y considero que no hay nada más malo que volverse loco. Porque a veces tienes conciencia de que lo estás haciendo. Yo por ejemplo la primera vez le decía a mi padre, si ves que me vuelvo muy angustiada. Estaba en la línea y le decía, si ves que me vuelvo loca llama a este dándome el teléfono, llama al otro. Yo tengo una red internacional que si dijera SOS estarían dispuestos a llamar, a apoyarme, a escribirme. Sin embargo cuando lo quiero hacer me callo y no digo, vamos, es que si lo dices sabes que te van a tratar de parar. Y tú en realidad en esos momentos quieres morirte. Por lo que te decía, porque sobre todo hay una angustia tremenda, que es un dolor físico, que es insoportable. Te sientes una carga para los demás, no encuentras salida, en fin, es muy triste. ¿Y tu familia en los últimos tiempos, a partir de que recuperaste después de estos meses la custodia, te han ayudado durante estos años y en los últimos tiempos te han sido de utilidad para superar esos momentos de tendencia al suicidio que te induce la enfermedad? Yo no quiero ser la persona que dice, me voy a suicidar como recurso de llamar la atención y tal. Lo digo cuando realmente me veo sin salida, si lo digo, y ya te digo, en los últimos tres años tres veces. Y por supuesto que con el tiempo se ha sumado gente cercana que apoya, que ayuda, que comprende, ya te digo, sin contar con otros factores que tengo a nivel internacional o interprovincial. Mi familia conoce el tema y lo tiene a su vida. Lo que pasa es que es como una vieja canción. Por ejemplo, hace poco me puse ocurrente, cosa que ni me permito, pongo simplemente ocurrente a todo el psiquiatra, porque sé que eso deriva en enrollarse, enrollarse, enrollarse en una historia y montarte tu propia película, que tengo que decir que es lo más intenso, la agilidad mental que tienes, la lucidez, la capacidad de asociar cosas, el ir enrollándote en una película propia en la que tú eres el protagonista y habiendo pasado esa experiencia, que además luego recuerdas perfectamente, yo ahora no te podría contar cosas concretas porque hace tiempo y lo tengo todo muy confuso, pero luego todo te parece gris, te parece aburrido, ni el cine ni el teatro, es incatalogable. O sea, es algo que es prodigioso. O sea, tú realmente no crees que estás enfermo, sino que estás pasando un prodigio, hasta que tomas conciencia de que es una enfermedad. Y eso, para eso te vuelvo a decir que me ha ayudado Chuset. Yo a Chuset he pedido lúcida y enseguida se ha cogido la cabeza y lo ocurrente y enseguida se ha cogido la cabeza. Tengo que decir que Chuset me asombra porque para no ver lo pasado es una persona que conoce, o sea, que es como si lo haya pasado, o sea, lo comprende, lo abarca, sabe intervenir y ya te digo que funciona. La familia lo sabe, lo tiene sumido, pero es como una vieja canción en la que, pues eso, lo conocen. Pero, por ejemplo, me puso ocurrente hace poco, y Borger, que yo no soy Borger, me metí muchísimo con un amigo que pago el pato, a través de SMS y todo eso, y me cabré, me cabré con los míos, grandes personas, por no haber detectado que yo estaba en fase maníaca. Fui a Chuset toda cabreada, antes de Ola, porque estar cabreado es muy desagradable, y Chuset me dijo que yo no podía pretender que los míos se dieran cuenta. Solo que, como le dije a este amigo, que se ha incorporado hace tres años y nunca me ha visto en fase maníaca, me dijo Chuset que yo no podía pretender que los míos se dieran cuenta, aunque, ya le dije a este, que ellos se dan cuenta cuando ya me vuelto loca. Entonces, no queda más remedio que una controlar la enfermedad y ser la que la gestiona, la que va al psiquiatra, la que controla la administración de su medicación, la que va a la farmacia a comprarla, la que controla las recetas, porque Chuset era muy despistado. El último pinchazo me lo hizo a 12 del 12, con lo cual me dieron el de este mes, sino el del mes pasado y yo le digo. Es un santo, no sabes cómo se dedica a los demás, pero es un despistado. Es un despistado y tengo que… Supongo también porque tiene mucha gente a la que atender y eso también… Sí, pero fundamentalmente es un despistado y yo tengo que supervisarle en las recetas. Y a veces firma y se equivoca y vuelve a firmar la corrección porque las farmacias son muy pijos a la hora de darte la medicación y… Y en este momento, ¿en qué fase de la enfermedad estás, cómo te encuentras y qué perspectivas ves de futuro hacia dónde te va a llevar y cómo te encuentras para afrontar los próximos tiempos? Pues… Los bipolares somos muy creativos. He dicho que en el 2001 me dieron una incapacidad absoluta permanente. Pues nada, he dispuesto de todo el tiempo para mí. Y concretamente yo, pues a través del ordenador, en vez de hacer calceta o ver la televisión, he encontrado… Bueno, yo me conecté a internet en el 97, fui una pionera. En el pueblo decían que yo con el ordenador me he comunicado con los espíritus. Y nada, a través del ordenador, aparte de tener conversaciones, que luego he conocido la gente personalmente en encuentros internacionales, sencillamente hemos seguido hablando desde el último chat, pues… me he perdido un poco. ¿Tienes que notarás las perspectivas hacia el futuro, cómo te ves y cómo organizas tu vida, con qué planes de…? Sí, pues a través del ordenador, pues eso, me he manejado mucho como de los cantautores, los he filmado, les he subido a YouTube, soy aficionada siempre a la fotografía, tengo un flicker donde subo las fotos, donde me comentan a otros fotógrafos, yo a ellos… Digamos que he hecho de forma autodidacta siempre, incluso en la fotografía, mi mundo… no sé qué te fotografía antes de irte, a todo el que pasa por ahí lo fotografío… y sobre todo estoy mucho en casa, estoy mucho en casa y salgo poco. Eso forma parte de la subdepresión, te cuesta moverte, sobre todo también la medicación, te cuesta moverte, pierdes facultades, las fases maníacas deterioran, aunque no mucho, pero ya te digo, yo me he creado un mundo en el que consigo distancia todos los días, pero eso sí, cuando me pongo en marcha, soy la primera que hago las cuerdas, la primera que hace fotos, la primera… creo que no se me nota para nada el trastorno bipolar, cosa que son… otros están medicados, se les nota… no… no…